Llamar a Pista, episodio 49 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamar a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extraño a la par que es especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista e intermitente, y junto a mí está... ¡Tavi! ¡Broncano! Nuestro David Broncano, en exclusiva, que es Santi Godoy. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, siempre consigues sorprenderte con tus efectos musicales, ¿eh? Totalmente. No, he pensado que era un buen momento para poner algo de Navidad, ya que estamos tan cerca de las Navidades. La semana que viene, veo tu algo de Navidad detrás tuyo. Hombre, sí, sí, tío, yo soy un tarao de la Navidad. O sea, desde el 1 de diciembre, que en mi sala solo se escuchan villancicos, para entrenar. Desde que abro la sala hasta que cierro. Los niños me odian ya. Aparte, los villancicos de Manolo Escobar, ¿eh? No estos que vienen de América, ¿eh? Los clásicos clásicos. De Manolo Escobar, cantados por sevillanas. Eso es lo bueno. Bueno, así, vamos, arriesgado. Arriesgado, arriesgado lo es, ¿eh? Pero igual, la sala es mía y se pone lo que yo quiera. Oye, ¿tú sabías que yo a David Broncano no lo conocía? Que, bueno, no personalmente, evidentemente, no lo conozco personalmente, pero no sabía ni quién era. El día que tú me dijiste aquello de, esta es una pregunta de David Broncano, pensé, ¿y este quién es? ¿Sabes? Y luego lo descubrí cuando me comentaste más y... Hombre. Joder, he descubierto que lleva muchos años haciendo televisión y haciendo programas y ley shows y historias de estas. Pero, vamos, no sabía, vamos, ni me sonaba el nombre, ¿eh? El, como entrevistador no es demasiado bueno, o sea, como humorista es la bomba, pero como entrevistador, las entrevistas son como un poco llamada pista, por eso me, por eso me cuadra mucho el, el, el formato, porque son entrevistas así picaditas, picaditas, como diría el de Ilustres Ignorantes, algo así picadito. Y es que me gustan los programas de humor estos, ¿eh? Me los veo todos. Bueno, pues está bien, está bien, ¿eh? Yo me he aficionado un poco a escuchar La Resistencia. Lo de la vida moderna no es algo que me guste tanto, pero la verdad es que las entrevistas La Resistencia están muy bien. Y sí, sí, encuentro similitudes cercanas. La cuenta corriente que tienes tú es como la de David Broncano, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, los mismos seguidores y los mismos invitados. Y los mismos acompañantes, ¿no? Eso, eso, eso está muy bien. Pues sí, sí, mira, ha sido un descubrimiento del, del 2019, el David Broncano. Mira qué bien. Pues el tío ahí lo está petando como nosotros. Willy, llamada pista lo está petando, ¿eh? Movistar Cero ya me ha llamado para ver si queremos hacerlo pasar, pasar a la televisión. Pero solo te quieren a ti, es lo que han dicho, ¿no? Solo quieren a la estrella del programa. No, no, Willy, yo voy contigo. Somos un pack, un binomio inseparable. Yo creo que tú llevas toda la realización. Claro, yo soy el chispas, ¿no? Yo soy el del montaje y tú eres el de The Show que gana dinero. Esto está muy bien, ¿eh? Pero que te crees que el mundo funciona diferente a esto. No, no, no. Nunca, nunca. Está clarísimo. Muy bien, oye, entra guía navideña, ¿vale? He hecho un cambio aquí sin haber avisado, ¿vale? Así que me he tomado esta licencia, esta licencia por este momento especial del año en el que estamos, ¿eh? Pero no podemos pasar al contenido de hoy sin hablar del patrocinador. ¿Ah? Nuestro último patrocinador antes de las merecidas vacaciones de Navidad. ¿Quién es? Uy, ¿quién será? No lo sé. Dale, dale un poquito ahí. No sé, hemos hablado de... en el pasado de Ikea, de... ¡Ech! De Catlón. Oye, de Catlón igual hablamos hoy, ¿no? Un poco. Fíjate lo que te digo. No sé, pero no... Yo creo que es... Va tirando más a uno de los inventos más revolucionarios de la espada después del sistema eléctrico, ¿no? ¿Puede ser? Pues seguramente. Seguramente para mucha gente sí que lo sea, ¿no? No, no. Y no estoy con la tontería porque además de uno se nos ha escapado la punta tirando. Sí, claro. O sea, no hay nada más jodido que estar tirando, hacer un tocado y darte cuenta que la punta te había saltado y no ha subido al marcador. Con lo difícil que es tocar. Algunos más que para otros, ¿eh? Correcto, algunos más que para otros, sí, sí. Eso está claro. ¿Y sabes cuándo se usaron por primera vez los neps en una final? En una final victoriosa, individual. ¿Cuándo? Pues mira, lo hizo una vieja conocida. Ana María Branza. Ana María... Ana María Popescu. Ahora. Ana María Popescu. En el año 2014. En el 2014. O sea, que esto ya lleva tiempo, ¿eh? ¿Te conté la historia de Ana María Branza y Popescu? Sí, sí, me la contaste, pero cuéntala, cuéntala otra vez, que la gente lo va a disfrutar por segunda vez. Es una gran conocida de Ciudad de Barcelona, ¿no? Es más, lo ha ganado, no sé si en dos o en tres ocasiones, Popescu. Entonces, un día llego y siempre es una fiel seguidora de la Copa del Mundo de Barcelona. Y un día que estábamos ahí viendo las inscripciones y tal, al inicio de la competición, de qué raro que no haya venido Branza, Branza, y está Popescu, quién será, tal. Y de repente vemos que entra y todo el mundo está acojonado. Porque era de, hostia, no está inscrita en la competición. ¿Sabes? ¿Quién se lo decimos? ¿Cómo o tal? Y nos fuimos nerviosos, claro, porque la veíamos entrar y era de, hostia, es que no está inscrita y qué vamos a hacer, no sé qué, tal, cual, cómo se lo decimos, tal. Y se ve que ese mismo hace un par de meses se había casado y como los países anglosajones, pues se cambia el apellido por el del marido. Entonces ya no era Ana María Branza, sino que era Ana María Popescu. Y nos quedamos ahí un poco más relajados. O sea, hubo un momento de sudoración. Sí, la verdad es que, bueno, al principio era un poco de preocupación porque es una liada como una catedral. Pero bueno, mira, al final fue el chascarrillo este de... Qué gracia. Pues ya ves, mira, fue la primera en utilizar unos neps en una final, en el año 2014. Y a partir de ahí, a tope, con la copa, ¿no? Todo para arriba, todo para arriba. Y lo dijimos otro día, ya están en Rusia, lo están petando los neps, lo están petando. Los podéis encontrar, CTA, los podéis encontrar siempre en fencingfan.com o en vuestro Twitter favorito. Y por supuesto, muchísimas gracias a los neps por este apoyo a todos los capítulos en los que nos han estado acompañando en Llamada a Pista. Patrocinios 2020. Bueno, vamos a hacer nuestro CTA también, ¿no? Que este no nos lo pagamos a nosotros mismos, pero también es importante. ¿Qué es un CTA? Un CTA es un call to action, es como una llamada a la acción, ¿sabes? ¿Sabes cuando vas por internet y vas a comprar, ¿vale? Y ves una... Bueno, es que es un concepto este que se utiliza mucho en el mundo del marketing, ¿eh? Todo el mundo le llama CTA, no sé, se le llama CTA, ¿sabes? Call to action, llamada a la acción. Hemos estudiado a todo el mundo marketing, ¿eh? Y estamos familiarizados, gracias. Lo siento, lo siento. Pues sí, es esto, es esto. ¿Sabes cuando vas a comprar y de repente te explican el producto, ¿no? Y abajo de todo hay un compra ahora o compra ya o descuento de no sé qué. Esto es un CTA, ¿vale? Entonces, ahora nuestro CTA personal, ¿vale? Patrocinios 2020, lo dijimos en el episodio pasado, recordatorio, lo tenéis en la página web, en llamada a pista barra patrocinios, para todos los que os interese patrocinar, ahí tenéis un formulario de contacto que podéis rellenar y nosotros compartiremos con vosotros el pequeño dossier que hemos hecho de llamada a pista y podemos hablar de los patrocinios de cada año que viene, que están abiertos a todo el que esté interesado. Así que ahí va nuestro CTA de llamada a pista. Me flipa, CTA. Ahora lo voy a utilizar en la sala. CTA, a pista, a todos. Ahora viene mi CTA. Muy bien. Oye, tema del episodio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, hoy, la semana pasada ya anticipábamos que era, llegaste a un episodio especial, le hacíamos un hype muy alto para que la gente escuchase el episodio. Y bueno, es Navidad, es momento de sorpresas, de regalos. Y hoy tenemos una invitada, que la tenemos conectada, que no sé si estáis escuchando, que está escuchando este principio de episodio pregrabación y en grabación. Y debe estar pensando yo, ¿cuándo entro? ¿Cuándo entro? ¿Cuándo entro? Ahora vamos a presentar a la invitada de hoy, a la última invitada del año y con una sorpresa muy interesante de cara al 2020 en llamada a pista. Sí, porque llamarla invitada es como un poco extraño, ¿no? Sí que es verdad, hoy es una invitada, pero ha pasado algo, ha pasado algo interesante en este principio de segunda temporada que va a hacer que el proyecto el año que viene, pues incorpora una persona más, ¿no? Vamos a tener, vamos a pasar de dos a tres personas en llamada a pista. Esta es la gran sorpresa de la jornada. Santi ya estaba preocupado porque, claro, pasamos de dos a tres. Esto podemos pasar de 30 minutos a 90 minutos tranquilamente hablando. Yo ya lo sé, yo ya lo sé que cuando, cuanta más gente haya, más se diversifica la gloria. Pero bueno, ya después lo he digerido y bueno, ya... ya lo tengo en cuenta. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a presentar a Maribel Matei. Maribel, muy buenos días. Buenos días, Willy. Buenos días, Santi. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y espero hacerlo bien y podéis ir con vosotros. Lo primero de todo esto hay que explicarlo. De acuerdo, llevamos un año en llamada a pista. Lo comentábamos al principio, 49 episodios. El próximo de 50 será el aniversario del podcast y durante esta segunda temporada hubo un momento durante estos últimos meses que Maribel nos envió un mensaje, un mensaje por correo electrónico. Cuéntanos, Maribel, ¿qué es lo que nos decías? Bueno, yo os decía que hacéis un trabajo, la verdad es que muy bueno, de divulgación de la esgrima, que yo creo que es necesario, ¿no? Creo que este deporte es muy bonito y creo que hace falta que más gente lo conozca. Y no solo que conozca los españoles que están ahí arriba dándolo todo, sino también cosas de dentro de la esgrima, de material, de táctica, o sea, un poco de todo lo que habláis. Y me pareció chulo y la verdad es que, bueno, yo tengo vocación de periodista y dije, mira, qué chulo, me quiero dedicar a esto. La esgrima, creo que si más gente la conociese les encantaría. Y he puesto para adelante. Vamos a probar y me diste la oportunidad. Y espero estar a la altura. Hombre, sí, ya ves que a la altura, ya has visto el backstage, la altura no es muy alta. Bueno, bueno, pero hay que estar, hay que estar. ¿Sabéis lo que he estado pensando el otro día? He dicho muchas veces que yo soy psicólogo de formación, pero me dedico al mundo de la empresa. Y una de las cosas que hago a lo que me dedico es a seleccionar gente, ¿no? A entrevistar a gente, pero para hacer selección de personal, para evaluar competencias y todas estas movidas, ¿no? Y me he dado cuenta que a ti no te he entrevistado. Te hemos aceptado en Llamada a Pista y realmente no te he hecho ninguna entrevista. Así que yo tengo algunas preguntas para ti, ¿de acuerdo? A ver, si no son muy difíciles. No, no, viniendo de mí no van a ser difíciles, pero bueno, igual son interesantes. Gracias. Lo primero de todo, claro, ¿has escuchado todos los episodios de Llamada a Pista? Todos, todos los que me permite el estudio, tengo que decirlo. Nada, todos no. O sea, sobre todo intento escuchar las entrevistas, porque creo, o sea, me gusta mucho el género de la entrevista y creo que es interesante. Y también intento escuchar los que tienen algo de, digamos, de historia de la esrima y demás, que es a lo mejor lo que más coge. Porque al final haciendo esrima, pues un poco táctica, material y demás, sí que sabes, pero de historia no. O de cosas de libros, cuando hablas de los libros es muy interesante. Y las entrevistas sí que me gusta escucharlas. Sobre todo, o sea, toda la de Llevador, que era de Florete. Dije, esto hay que escucharlo, seguro. Yo tiro para casa. ¿Y cuál ha sido el que más te ha gustado? Es que yo tiro para casa. A mí la entrevista a Llevador, la verdad es que me pareció increíble. Ya os lo digo, está súper bien hecha. Es difícil hacer una entrevista así y me pareció genial. Encima Llevador es un tío de 10. Y luego así de más, me acuerdo que escuché en el que hablabais de los distintos tipos de tiradores y demás, que me pareció curioso. A veces tiras y no piensas en esas cosas. Y esa clasificación de defensivos, ofensivos y demás, me pareció interesante. Uy, Willy, te ha echado ahí unas buenas flores, ¿eh? Hombre, es que además no estoy acostumbrado, porque normalmente tú me criticas mucho, ¿sabes? Menos en algún episodio especial, ¿no? Aquel que me hizo especial ilusión, el último, el 33, aquel donde me agradeces mucho el trabajo de postproducción, el trabajo sucio, ¿sabes? Pero no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Así que muchas gracias, Maribel. Lo que pasa es que pronto cogerás el rollo y seguramente los elogios pasarán a críticas constructivas divertidas, ¿no? Bueno, ya veré. Esto es cuestión de tiempo. Bueno, tienes deberes, entonces. Tienes que escuchar más capítulos de llamada artista. Increíble. O sea, no sé por qué no te lo pregunté antes, porque es, claro, es una pregunta de criba. De criba negativa, ¿sabes? Hemos hecho mal la criba, Santi. No, hombre, no. O sea, a mí esta chica ya me cae bien. A pesar del corte que haces. A pesar de que tiene mi puesto, claro. Bueno, cuéntanos, porque además, claro, otro elemento importante es el arma que utilizas, ¿no? Tiras para casa y hablas de llevador y eso quiere decir que eres florentista. Con que, claro, yo soy esparista exclusivo. Santi es conocedor de todo, maestro de nada, como es el que dice. Y soy entrenador de nivel 3 a las tres armas, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? No, el nivel lo tienes. Pero realmente lo está... El otro día estaba hablando con María Steinberg, una compañera ahí de Alcovendas, y estábamos hablando justo del arbitraje. Y era de, claro, ya se está sacando ahora el internacional, tiene la internacional de arbitraje, de espada. Entonces, el problema era que yo digo, hostia, ¿cuándo tenemos en unos mundiales, unos europeos? Y dice, no, es que para eso tienes que tener como mínimo dos armas. Y el observador o el responsable de arbitraje le dijo que los espadistas lo tenían más jodido que los floretistas y los sablistas para esto, porque es muy difícil una persona que no ha hecho la convención nunca, poder entenderla y poder saber definirla en una frase de armas. Entonces, lo tiene muy jodido para sacarse el... o de sable o de florete. Ya ves, ves algunas acciones que realmente yo no sé lo que ha pasado, ¿sabes? Y si lo miras con detenimiento, sí que es verdad que lo puedes sacar. Pero claro, una situación en la que tienes que decir la frase de armas justo al final de la acción, es súper complicado. Y si no lo has entrenado, no lo has sentido el tiempo este y no has sentido la convención, siendo espadista es complicado, complicado. Esto es discriminación, ¿eh? Hacia los espadistas. Bueno, al final somos el arma original, o sea que eso es lo que nos queda. Sí, pero existimos gracias al florete, ¿no? Lo comentábamos en algún episodio al principio de todo, ¿no? Y el florete fue como... La esgrima deportiva nace con el florete. Es verdad, existimos gracias al florete, pero ya está ahí, no se acaba, ¿eh? Que nada, que todos nuestros oyentes tienen un rinconcito en llamada pista. Vengan de donde vengan, con lo cual está bien que sumamos fuerzas con alguien que viene de otra arma, ¿no? De otra especialización. Y además no es la única variable diferencial que tiene con nosotros. Santi, ¿has dejado de ser el joven? Porque ahora Maribel deja la media edad. Sí, creo que eso es lo que peor llevo. Me estoy acostumbrando, y tú ya estás en una edad, ya tienes hijo, y esto ya va para abajo. En todo, ¿eh? Yo lo estaba desayudando el otro día y digo, madre mía, me parezco ya a mi padre. Pero a partir del 21 aún bien, ¿no? O sea, yo no voy para abajo aún. Hasta los 25. No, 21 está muy bien, Maribel. Uf, lo que te queda. Uf. Los 25 es la edad de oro. Y a partir de... Ya, te puedes dar por acabada. Vale, lo tendré en cuenta. O sea, te quedan cuatro años aún, bueno. Pero cuéntanos más sobre ti, Maribel. Cuéntanos más. Tú dónde tiras, dónde vives, claro, porque también otra cosa. No eres de Barcelona o del Garraf, como Santi y yo, ¿no? Que estamos aquí al lado. Sí, yo vivo aquí en Madrid de Maja Onda. Estaba haciendo florete de competición hasta hace un par de años. Y tiraba primero por el club de semana Maja Onda. Un saludo a quien esté escuchando, que sé que hay gente de espada y demás que escucha el programa. Y luego también estuve un par de años tirando por las armas de Madrid. Nada, un par de añitos individuales y equipos cuando era M20. Y nada, aquí en la capital, moviéndome un poco por donde he podido. Pues tirando, arbitrando. Ahora intentaré sacarme título de entrenadora. O sea, que estoy moviendo un poco por todos lados del grima. ¿Y por qué empezaste a hacer el grima? La pregunta obligada. ¿Obligada? Sí, es la primera. Pues mira, yo hacía fútbol, la verdad tengo que decirlo. Ya podéis abuchear. Ah, ya empezamos mal. Empezamos mal. Fútbol. Fútbol sala. Podéis abuchearme ya. Prefiero fútbol sala que no fútbol 11. Claro, claro. No, fútbol sala. Y tuve una promoción en el instituto porque yo empecé ya mayor. Empecé con 15, 16 años. Y ya el fútbol me estaba cansada, no sé qué tal. Y me enchufaron. Y dije, esto qué guay. Y empecé un poco en campeonatos escolares y demás. Y luego ya me cederé. Y la verdad es que fue como amor a primera vista. O sea, ningún deporte. Igual que el fútbol a mí me encantaba, pero ningún deporte me ha enganchado así desde el principio. Y además empezar de cero, entrenar con gente que lleva mucho más tiempo que tú. Y luego que en la esrima también, en los clubes y demás, se hace mucha familia. Que es algo que a lo mejor en los deportes más mayoritarios no... O sea, seguramente se vea, pero no es tanto como aquí, que al final es que nos conocemos todos, ¿no? Así que, pues eso, fue amor a primera vista lo de la esrima. Y hasta hoy, 5 o 6 años, hasta hoy. Y espero no terminar. ¿Siempre con Floreta? ¿Empezaste minuto uno, Floreta? ¿O hubo un cambio ahí de primero un arma, luego otra? No, hice siempre Floreta, porque en el club de esrima Maja Onda, la esrima de competición es Floreta. Y la verdad es que me parece bien, porque precisamente lo que decía Willy, a partir del Floreta, es como que puedes entender las otras dos armas. O sea, yo en mi casa, claro, en mi casa, tranquilamente arbitro sable. En plan, cuando veo las copas del mundo, pues me pongo un poco a arbitrarlo, que me equivoco muchas veces, porque el sable es una locura. Y también la espada, porque tiene el tocar de punta y la convención. Entonces, yo creo que siempre he querido hacer sable, probar el sable, pero en general el Florete, o sea, para mí, no podía haber elegido mejor, la verdad. Bueno, pues esto es un esquema que se está dando bastante, ¿no? O sea, gente que viene de promoción de colegio, yo creo que hay gente que hemos entrevistado, en general hay muchísima que viene de promoción de cole. Yo creo que es como el enganche más habitual. Y luego, por lo menos la gente que hemos entrevistado aquí, la mayoría empiezan con un arma y continúan con esa arma. Sí, yo eso tengo que decir desde aquí, que seguramente muchos nos escuchen o sí, que hay que agradecer a los técnicos todo el curro adicional que se llevan de coles, para que desde abajo tengamos niños y niñas que luego crezcan y hagan muy buenos resultados. Y eso es un trabajo que los técnicos y las federaciones están haciendo y yo creo que están haciendo muy bien, ¿no? Que está saliendo mucha gente de ahí y que luego sigue. Y yo soy una de ellas. Y vamos, yo creo que se debería hacer más, porque precisamente es un deporte poco conocido y en los coles donde sale la esgrima de mañana, seguro. Igual que el fútbol o que el baloncesto y demás sale de ahí, de las canteras, la esgrima también. Es curioso porque al final todo el trabajo, hay un trabajo, lo comentábamos con Carolina de Pando, ¿no? Hay un trabajo invisible detrás. O sea, yo cuando me voy a un cole ya lo tengo por hecho, por sentado y por algo que se tiene que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que es un trabajo invisible después que a priori, a primera vez se da cuenta, pero es precisamente lo que te va sacando un niño aquí, dos niños allá, ¿sabes? Es como el cuentagotas este que va saliendo gente que al final es el de lo que nos nutrimos nosotros. Bueno, ese es interés. Bueno, y la sola es que hay que echarle a eso, ¿eh? Porque fácil no es. Qué fácil que es organizar una actividad de fútbol en un colegio donde en todas las hay porterías y si hace falta algo son cinco pelotas. O sea, no necesitas nada más, no requieres de nada más. Y si vas a hacer captación en florete, porque en espada igual, incluso depende de cómo, pues, el material incluso no es tanto lo que necesitas, ¿no? ¿O es lo mismo hacer captación en florete que en espada? Sí, es más, es más fácil hacer captación para florete que para espada porque la espada tiene el problema que no hay convención. Por lo tanto, siempre entras en la discusión de los niños de he tocado primero, pues no, a mí no me ha tocado, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Entonces, el florete está muy bien. Es más, yo he empezado a hacer un poco de iniciación de florete en los coles, ¿por qué? Porque es muy fácil definir el tocado. Sí, un niño, si atacas y tocas, punto para ti. Y si paras mal, es punto para el otro porque ha atacado bien. Si paras y respondes, por más que toque el otro, tú has parado y has respondido, por lo tanto, la prioridad es tuya y se ordenan mucho mejor las ideas con la convención. Y es mucho más fácil y más entendible para un chaval o una niña entender la convención que no el primero que toca. El primero que toca y siempre está con el los marrulleros, con el no he tocado antes, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el que tienes que poner al final es porque lo digo yo y tú no has tocado y punto pelota. ¿Sabes? Las consecuencias, jufados y yo ya no juego y el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cosas asociadas a este bonito deporte de respeto Claro, y además, a nivel de material, tampoco hace falta llevar eléctrico, ¿sabes? O sea, se puede hacer sin eléctrico o muchas veces, si la sala pilla cerca de un cole o demás, se puede hacer la iniciación en la sala, que es, hombre, más espectacular para los niños porque ven las luces y demás, pero si es en un cole, normalmente no se lleva eléctrico. Entonces, de material tampoco es tan exigente. Y la verdad es que sí, yo creo que además, o sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero a lo mejor hacen un poquito menos el bruto, aunque el bruto lo hacen todos. Para mí ya son niños y le estás dando algo con lo que darse. Pero sí, la verdad es que la iniciación del florete, dentro de que hubieran de trabajar con muchos niños, hay veces que son mucha gente la iniciación, yo creo que es más fácil, sí, en ese sentido. Y eso de material tampoco es tan exigente si haces algo, o sea, para un día no hace falta llevar eléctrico. Si vas a tener un cole durante bastante tiempo, pues a mojar un día sí, pero precisamente gracias a la convención no hace tanta falta eléctrico. Poco a poco se van aprendiendo a arbitrar ellos solos. Niños y niñas, ¿no? Seres maravillosos, terroristas en potencia, ¿no? ¿Qué sabemos de Maribel hasta ahora, no? Floretista, de Madrid, que por cierto, esto no lo he dicho nunca, yo he vivido 10 años en Madrid, mi infancia la pasé en la capital. ¿Ah, sí? No hice nunca así de Madrid. ¿Dónde? En Madrid ciudad, pues yo estudié en los osuitas, que se llama en Madrid, bueno, el colegio en el que iba yo, Nuestra Señora del Recuerdo. Fíjate, me acuerdo del nombre y todo. Anda, que no ha llovido desde entonces. Pero sí, sí, mi infancia la pasé en Madrid. Entonces, de Madrid, floretista, más joven que Santi, que esto es muy relevante, ¿sí? Periodista, lo has dicho antes, has pasado por encima de tus estudios actuales, que es periodismo. ¿Y qué más? O sea, ¿qué es lo que hace que...? Entiendo que haces el cross entre esas cosas, pues, es grimista, periodista, tal, esto es de llamada a pista, no los he escuchado todos, tampoco igual me interesa mucho, pero podría tener cierto interés. ¿Cómo te ves a futuro con tu carrera de periodista? Uf, pues, a ver, el periodismo ahora mismo es complicado para salir adelante. Y yo, precisamente este año, elegí la especialidad, o sea, especializarme. Si pudiese en esgrima, pues, sería genial, si no, en periodismo minoritario, o sea, en deportes minoritarios en general, porque me parece muy interesante, pero también es cierto que es una especialidad, en general el periodismo es muy desagradecido, o sea, tiras horas y horas y horas, pero eso se va construyendo poco a poco. Colaborar con vosotros, pues, es un paso, más que nada porque me encanta el esgrima, a lo mejor no me dedico al periodismo deportivo de esgrima, pero sí que me gustaría dedicarme a los deportes minoritarios, porque creo que son minoritarios en audiencia, pero yo creo que son mayoritarios, o sea, en emoción, en valores deportivos, o sea, para mí es lo máximo, y cubrir unos Juegos Olímpicos para mí sería lo máximo. Entonces, eso, ¿cómo lo veo? Pues difícil, pero bueno, poco a poco, aún me queda un añito de carrera, o sea que hay tiempo, yo no me meto prisa tampoco. ¿Tú ves más periodismo estilo Ana Pastor o David Broncano? Son estilos diferentes. No es de periodismo, hace entrevista, ¿esto no es periodismo? ¿Es entretenimiento, es humor? No tiene nada que ver. Es entretenimiento, claro, es más... Ana Pastor, hace periodismo. Claro, o sea, son programas diferentes, realmente, al final la televisión es espectáculo, información, y sobre todo imagen, entonces, todos los programas tienen un poco de todo, o sea, todos los programas llegan a informar un poco, pero hay que distinguir entre los que son más espectáculo y son más información, Ana Pastor, pues es más información, y David Broncano, pues tiene su cosa dentro del espectáculo. Y después está Farreras, que tiene espectáculo de información. Claro, eso ya es una mezcla de las dos. Eso quiere decir que nos vas a ayudar a hacer esto mejor, ¿no? Bueno, si os fiáis mucho de mí, yo no me fiaría mucho de mí en algunas cosas, pero, no, vosotros tenéis más... Bueno, tampoco me fío mucho de Santi, fíjate dónde estamos. ¿Lo ves como al final eres tú que me busca? Después de que te me tocaña, ¿eh? Pero eres tú ya... Los cuchillos siempre empiezan de ti a mí, ¿eh? Es que es el último capítulo del año. Ah, claro. No te olvides quién te ha llevado a donde estás ahora. Es verdad, es verdad, es verdad. Si no fuese por ti no habría problema. Por eso, o sea, yo soy tu caballo ganador. No... Hasta que ha llegado... Otro... No, hombre, vosotros tenéis más experiencia en esto. O sea, eso es verdad. Yo tengo, pues eso, estudios, el papelito en el título, pero experiencia poca. Entonces, cuarenta... Bueno, cuarenta y pico programas te dan una experiencia que... Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, es verdad. Perdón. Cuarenta y nueve programas te dan una experiencia que uno solo no te puede dar o que una carrera no te puede dar. Y seguramente vosotros sepáis hacer entrevistas o demás mejor que a uno de mis compañeros. O sea que vamos a... Vamos a aprender todos, yo creo. Espero. Es decir que las entrevistas las hace Willy y las hace bien. Las hace muy bien. No, yo te digo que a mí me sorprendió, tengo que decir, dirá que le estoy echando rosas. No es peloteo, pero tengo que decir que cuando escuché por primera vez el programa dije, ostras, es que tiene voz de radio. Entonces a mí cuando me dijo que no se dedicaba a nada... ¡Ahhh! ¡Venga! ¡A qué maldito! Este momento ecuménico. No, pero sigue, sigue, porque en mi casa no me dicen nada. ¿Me explico o no? O sea, que no te creas, que yo me reo de gente como Santi, que solamente una vez al año me dice cosas bonitas. Entonces... ¿Para qué te lo estás acostumbre? Joder, ¿qué te crees? ¿Que a mí me van echando flores cada día? No, pues somos aquí, tíos de pie, que hay que hacerse un hueco en este cruel mundo. En la vida. En una de Cali o en la Anderat tienes ahora. Claro. Yo te diría que una de las cosas que seguramente me ayudan, entre comillas, a hacer las entrevistas, lo que pasa es que son formatos diferentes. Es que, claro, yo entrevistas he hecho muchas, pero de trabajo, ¿sabes? O sea, he hecho muchísimas entrevistas de trabajo. Me dedico en parte a eso, ¿no? Y eso hace que a veces, pues en una entrevista, entiendo que en radio también, o entrevistas en televisión debe ser lo mismo, que una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en la entrevista de personal que tenemos muy claro, es que tenemos que controlar muy bien los diálogos internos que tenemos, ¿no? Porque cuando hay una entrevista siempre hay tres diálogos, ¿no? El que tiene el candidato consigo mismo, el que el entrevistador tiene consigo mismo, y luego el que sucede, digamos, entre el candidato y el entrevistador, ¿no? Y uno de los problemas que suelen suceder es que el entrevistador inexperto, ¿no? El que empieza a hacer entrevistas, tiende a hablar mucho consigo mismo pensando, ¿y qué voy a preguntar ahora? ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Y cómo? ¿Y si lo interrumpo? ¿De qué manera? Y tal, ¿no? Entonces, ese diálogo interno que de alguna manera lo estás teniendo porque estás nervioso en la entrevista, hace que no hagas una cosa que es clave en cualquier entrevista, que es escucha activa. Tienes que escuchar lo que te dice el otro para poder hacer la pregunta correcta o hilar con lo que está diciendo, ¿no? Y también ayuda mucho el hecho de tener interés, ¿no? Yo creo que las entrevistas que hemos hecho, todas, con Santi o yo solo, gran parte de la gracia es que los dos teníamos interés por saber qué es lo que nos decía el otro. No nos preocupa tanto la pregunta, a veces jugamos con una batería de preguntas que tenemos ahí apuntada, por si acaso tenemos que echar mano de alguna pregunta, pero sobre todo es el hecho de interesarnos, ¿eh? Ostras, con Carlos, por ejemplo, pues había historias que incluso, fíjate, en la segunda grabación yo le hice preguntas que en la primera no le había dicho, porque de repente dije, ostras, me gustaría saber un poquito más sobre este tema, ¿no? Y ahí la gran gracia la tiene el entrevistado, ¿eh? Porque tú puedes tener las preguntas y el interés, pero si el que te responde no lo explica de manera estructurada, no lo explica con cierta gracia y tal, pues puedes tener una entrevista un poco fake, ¿no? No, sí, total. Y luego a la hora de editar, por lo menos yo que he hecho entrevistas audiovisuales, a la hora de editar dices, pff, ¿y ahora cómo meto yo esto? Si es que me ha contado, primero que vive en Cuenca y luego que, o sea, sabes, muy desestructurado y demás, luego te complica la edición muchísimo. Pero sí, hay buenos entrevistados, o sea, realmente cuando haces, yo he hecho ya unas cuantas entrevistas, te das cuenta de quién es buen entrevistado y quién no, y quién te contesta sí, no, y dices, bueno, pero cuéntame más, no sé qué, pero se queda ahí. Es una de las cosas que, mira, una de las activaciones que quería la Federación Española era eso de, ¿no? Aprender a ser buen entrevistado a la hora de promocionar tu marca personal, ¿no? Que lo hablamos con Carolina también, el hecho de, esto también se entrena, las entrevistas se entrenan por las dos partes, tanto el que la hace como el que la recibe. Claro, sí, total, o sea, y además se nota cuando alguien está en el cambio de, ahora voy a tener que empezar a hacer más entrevistas, porque, sí, lo que sé, porque tengo mejor ranking, tengo tal, se nota que al principio están incómodos, claro, nunca han tenido que dar una entrevista a una prensa, o a cualquier otra cosa, pero vamos, eso, eso se aprende, a ser entrevistado, y se aprende a entrevistar, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Willy, en lo del diálogo interno, porque las primeras entrevistas es, tengo estas preguntas, a ver cómo las meto, cuánto, o sea, al final hablas tú más contigo mismo que, que lo que al final se refleja en la, en la entrevista. Perfecto, oye, pues una cosa que no, no hemos comentado es, Maribel va a acompañarnos en 2020, en los episodios, que estaba mirando, claro, ¿sabes la cantidad de competiciones que hay, de enero a julio, a junio, del año que viene? Un montón, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Sí, 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 estuve haciendo el calendario de episodios, de la segunda parte de la segunda temporada, y, y ahí a TutiPlay, yo creo que, no sé, te diría el 60 o el 70% de las semanas, hay algún tipo de competición, y algunas fines de semana, cargaditos, cargaditos, ¿eh? Pues mira, justo, estaba mirando, justo el, la semana, te diría la semana del, el fin de semana del 10, que es el primer fin de semana después de fiestas, hay espada masculina, espada femenina, florete femenino, florete masculino, y hay de todo, y sale femenino y masculino, hay de todo. O sea, hay de todo, Copas del Mundo y Grapprix, o sea, va a ser bestial esa primera semana. Ya ves, o sea, y además variedad de horarios, empiezas con, viendo una competición, y terminas a las 3 de la mañana viendo otra. Bueno, porque esto es una cosa que no hemos hecho todavía, que una de las cosas que tú vas a hacer, vas a acompañarnos, no vas a estar en todos los episodios, pero muchos de ellos, porque además venimos cargaditos de competiciones en el 2020, antes de los Juegos Olímpicos, y una de las cosas que nos vas a ayudar a hacer, es a seguir el ranking Road to Tokyo, digamos, en tiempo real, en cómo están los competidores, los tiradores, y el combinado español, Sí, exacto. Yo llevo el ranking olímpico, actualizado, cuando suben los resultados, estuve, además este fin de semana estuve pendiente, refrescando y refrescando, porque no subían los equipos de Tokio, y lo hago en el momento, entonces, sobre todo el equipo español, lo tengo bastante mirado, siempre ahí haciendo cálculos, a ver, si este pierde a 64, tal, o sea que sí, totalmente actualizado. Entonces, vamos a hacer una cosa, yo te diría, que voy a hacer una valoración de la entrevista, yo te diría que, deberías escuchar todos los capítulos de llamada pista, debería ser obligatorio, es broma, esto es broma, escucha aquellos que te interesan. Ah, lo intento, cuando tengo un rato, me pongo antiguos y demás. Pero igualmente, como esto lo editaré, di que los has escuchado todos, y así lo cambio. vale. ¿Vale? Vale, genial. No, pero dilo, dilo, los he escuchado todos. No, sí, los he escuchado todos, y la verdad es que genial. Fantástico. Lo recomiendo. Vale, esto lo corto y luego lo pongo, donde toca. Pero, visto lo visto, oye, yo creo que vamos a hacer un buen tándem en el 2020, sobre todo, nos vas a ayudar mucho con el tema de las competiciones, y el Ranking Road to Tokio, y bueno, y en todo lo que te quieras involucrar, esto lo que tú decías, vamos, no te pongas límites, nosotros no te los vamos a poner, con lo cual, todo lo que te apetezca, hacer, cambiar, modificar, mejorar, que sepas que nosotros encantados, nos amotamos a un bombardeo, y ya ves que, yo cada equis tiempo voy inventándome cosas, que salen bien o salen mal, pero las vamos haciendo, y tampoco se lo explico mucho a Santi, antes de hacerlo, o sea que, vamos, con total libertad. Vale, genial, yo intentaré eso, coger el rodaje, o ya a lo mejor no sale, genial, pero poco a poco. Seguro que sí, vamos a revisar un poco competiciones, si te parece, porque hemos tenido este fin de semana, ya te damos trabajo, día de invitada, te presentamos, y ya te damos trabajo. Y ya a tope, puedes haber elegido otra semana, este fin de semana, ha habido de todo, sí. Ha habido de todo, ha habido de todo, sí, sí, es que casi cada semana del 2020, ya te digo, que vamos a tener ahí tela marinera, pero sí, este fin de semana ha habido casi de todo, ha habido competición, todo copas del mundo, sí, porque los Grand Prix, esto claro, lo estoy descubriendo ahora, que llevo ya, digamos, todo el 2019, siendo competiciones, pero, por ejemplo, este, digamos, este inicio de temporada, no ha habido ningún Grand Prix, todos son copas del mundo, y torneo satélite, sobre todo en mogollón de torneo satélite, justo de vuelta de vacaciones, ¿no? Pero este fin de semana, he habido tres copas del mundo, florete femenino en Francia, florete masculino en Tokio, además con una pre-evento, desde los Juegos Olímpicos, sí, era test-evento, y el saldo femenino en Estados Unidos. Como dices, el florete masculino era test-evento, o sea, de testeo, antes de los Juegos Olímpicos, o sea que, bueno, yo no pude seguirlo en directo, porque claro, el horario, pero lo estoy viendo en diferido, entonces, yo animo a que lo vean, nuestros oyentes, porque así va a ser realmente los Juegos Olímpicos, con alguna, obviamente con todas las armas y con alguna variación, pero es lo que esperamos en julio. Sí, además nos compartiste un vídeo durante esta semana, un vídeo que recordaba un poco a un vídeo que habíamos visto ya, yo diría que antes de verano, que es aquel en el que ponen aquellos LEDs en las puntas de las espadas para hacer el seguimiento del movimiento de la hoja, que es muy espectacular, pondremos el enlace en las notas del programa para todo el que quiera ver el vídeo en concreto, pero que pinta, que van a ser cosas que van a estar haciendo en Tokio. Sí, es a la cabeza del proyecto o la cabeza visible es Yuki Ota, que fue su campeón olímpico, campeón mundial al florete masculino y, bueno, un grandísimo tirador y está a la cabeza para intentar implementar eso de cara a Tokio, la verdad es que es muy espectacular, o sea, ya en esta Copa del Mundo, quien la vea, las repeticiones de los tocados, algunas tienen ese LED y la verdad es que es bastante espectacular, porque al final no solo te muestra el recorrido a punta durante el tocado, sino también dónde toca, entonces eso es interesante de cara al público, es muy atractivo visualmente y están apoyando bastantes tiradores, así que seguramente lo veremos en Tokio. ¿Esto puede mejorar el arbitraje, el arbitraje en convención? Yo creo que no, yo creo que es más de cara al público a que sea más atractivo, al final los árbitros el vídeo lo ven normal, o sea, yo creo que no tiene nada que ver con el vídeo, por ejemplo, cuando piden vídeo, el árbitro del vídeo no ve eso y al final creo que lo ve mejor sin la LED, es decir, si hay una parada, si hay una remis y demás y a lo mejor si en algunos casos el hecho de que se vea dónde toca y en qué momento toca puede ayudar, pero al final los árbitros su trabajo es verlo en directo, así que yo creo que tampoco es de cara al árbitro, digamos esta medida, sino de cara al público, que a lo mejor sobre todo las armas de convención son un poquito más difíciles de ver y eso lo facilita, lo hace más atractivo y yo creo que es un buen reclamo para la gente para que vea la rima. De los árbitros yo creo que no les afecta mucho pero aún así les preguntaré porque a lo mejor seguramente tengamos algún español allí en Tokio en los Juegos Olímpicos de árbitro y a lo mejor sí que les ayuda. Bueno, todo lo que ayude también incluso la visualización de la rima siempre va a ayudar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, mira, pues hablemos de Tokio, vemos qué ha pasado en Japón, ¿no? Ahí tuvimos una final Francia-Italia donde Alessio Focconi ganó 15-5 en la final, o sea, una final bastante holgada, ¿no? No sé si viste la final. Sí, bueno, Focconi ha vuelto muy fuerte, o sea, Focconi hacía desde el europeo, si no recuerdo mal, no hacía oro, también porque como decís en otros episodios, al final lo importante son los equipos porque Italia sabe que va a clasificarse por equipos, entonces lo da a todos los equipos y a lo mejor individual, Focconi, digamos que su tirador más fuerte, ha flaqueado un poco para reservarse para los equipos, pero realmente fue una competición vamos, ligerísima para él, o sea, lo máximo que le metieron fue 10 tocados, se cargó a sus dos compañeros de equipo, a Casara y a Garozzo. Correcto, final de ocho en semifinales, o sea, tuvo que hacer, vamos, hasta llegar a la final nuestros dos asaltos contra compañeros de equipo. Sí, sí, y además en 16 también ganas a fin, o sea, fue una competición con tiradores complicados y la sacó muy bien y la final, llega a la final poti, que a lo mejor no era el francés que esperábamos ver en medallas y le arrasó, 15-5 y se mantiene ahí primero del ranking, qué decir de Foconi, es un grande. Bueno, y equipo italiano muy fuerte, lo que tú decías, ¿no? O sea, vimos en la final de ocho, tres italianos. Tres italianos. En los cuartos de final, tres de ocho. Sí. No, van muy fuerte para Tokio. Y tuvimos ahí a Carlos, tuvimos ahí a Carlos, a Carlos Llevador, que llegó a 64. Sí, bueno, yo creo que era un resultado que a lo mejor esperábamos más, ¿no? Después de hacer quedar octavo en Bonn. Claro, lo que alguna vez habéis comentado, que a veces hablamos de 64 tal como si fuese fácil llegar a 64. No es fácil. Y al final estamos en un periodo olímpico en el que todo el mundo quiere sumar. O sea, hasta el que va último quiere sumar puntos. Entonces, bueno, un tablón de 64 en el que pierde con el austríaco Post-Charnin. Y, pero bueno, sigue sumando puntos. Es lo importante ahora mismo, como decíamos, queda todo el 2020 y muchísimas competiciones. Y lo importante es ir sumando puntos para ese ranking. O por lo menos llegar fuerte si no se consigue clasificar de forma directa al preolímpico. Y yo creo que por ahora lleva una buena progresión. Ya. No, empezó muy fuerte esta temporada 19-20. Por equipos tuvimos una final Francia-Estados Unidos que justamente hablábamos de la fuerza de Italia y esa final en la que Focconi pasa por encima de Maxim 15-5. Pero aquí por equipos la revancha se la lleva a Francia que elimina a Italia 45-27 en semifinales. Y que se hace con el oro en esta Copa del Mundo contra Estados Unidos. Francia ahora mismo por equipos es casi invencible. Tiene un equipo muy fuerte. Fíjate que el EPSU que es el veterano dirías es que ya está muy mayor pero en equipos te da la cara cierra el equipo francés y ahí están. Están muy arriba en el o sea están creo el primero o segundo en el ranking olímpico y están muy fuertes o sea va a ser yo creo que medalla casi segura de de Juegos Olímpicos obviamente queda mucho pero la verdad es que este este periodo olímpico lo están haciendo impecable o sea muy por encima de Italia es que ganar en semifinales 45-27 Italia ojo no lo hace cualquiera no no claro dejar a 27 es mucha distancia 45-27 es prácticamente no ver el asalto o sea es perderlo en un momento y perderse ya entero o sea 45-27 es pasar por encima de Italia y a Italia de Focconi que es campeón del mundo de Garozzo campeón olímpico de Casara o sea Francia tiene un equipo que a lo mejor a nivel individual por ejemplo Lefort sí que parecía que iba a hacer mejores resultados individuales pero se está quedando un poquillo últimamente por detrás pero el equipo actúa como una como una piña y todos dan el máximo y eso se nota luego en los resultados totalmente España ¿cómo valoras el resultado español? cayó en 16 contra Italia se tuvo que cruzar con Garozzo Focconi 45-21 mira yo a veces me dice tal es que el equipo español lo ha hecho muy mal a ver ha llegado a 16 y ha perdido con Italia que es algo normal pero luego en el cuadro por detrás hay que decir que gana Gran Bretaña que no es algo no es algo fácil ganar Gran Bretaña entonces yo lo valoro como lo que es está Llevador luego tenemos a Luis Delvergue a a Ruggiero a Nacho Bretó que es gente joven que es gente muy joven y que no vamos a esperar resultados ahora mismo inmediatos decir va pues a los Juegos Olímpicos no pero están sentando un precedente de tenemos equipo español que eso es muy importante tener esa representación y trabajar todos como un equipo entonces aunque el resultado pueda parecer regular o sea luego ves el el tablón por detrás y dices bueno pues ya ganan a a Gran Bretaña que no es que no es nada fácil y y yo creo que que poco a poco irán cogiendo rodaje como equipo y seguramente en el próximo ciclo olímpico tengamos un equipo más fuerte y lo que digo sienta precedentes para los que vienen detrás que ya tienen un equipo nacional florete que compite fuera que va a mundiales y demás entonces yo lo valoro positivamente o sea no es espectacular pero hay que valorarlo dentro de las posibilidades que ahora mismo tiene España 100% de acuerdo yo creo que el cuadro de florete masculino a nivel de nacionalidades está muy copado o sea hay gente muy fuerte ahí Estados Unidos Francia Italia Rusia es complicado estar ahí arriba y hacer un 16 es construir al futuro porque además también es cierto que dentro del combinado español tenemos a Carlos Llevador que está a un nivel y es el que tira el que estira de todo el rendimiento del florete español de alguna manera pero que sigue habiendo un gap muy importante entre un Carlos Llevador y el resto del equipo y ahí hay que construir un poco hacia el futuro y yo creo que ese 16 no está mal y además es que cruzarte con Italia y vencer a Italia es muy complicado sino prácticamente imposible claro la cosa es ir mejorando en número porque claro si tienes un mal número pues al final siempre te vas a cruzar con Italia con Francia etcétera ir mejorando en número para que luego ese equipo que se quede porque Llevador pues al final le queda menos carrera deportiva que a lo mejor pues a Luis Delver que a Nacho Breto y demás para que ese equipo pueda seguir y pueda seguir con buen número entonces yo creo que al final los equipos igual que las carreras individuales es construir y lo que está haciendo ahora mismo Carlos Llevador como cabeza del florete masculino y del florete en general es construir ¿no? y está apoyando mucho los equipos tanto el masculino como el femenino totalmente nos vamos a Estados Unidos vamos a ver el sable femenino de las chicas del sable a ver qué tal les fue vamos a ver el sable a ver pues mira estuvimos en Estados Unidos Sun Lake City este fin de semana pues como cualquier copa del mundo individual y por equipos y tuvimos una gran vencedora una Olga Harland que está que se sale en el sable vino de ser campeona del mundo y ha vuelto a subir al podio y a la primera plaza a la que echamos de menos aquí una vez más fue a Sofía Belicalla Sofía Belicalla que recordemos que en el 2019 estuvo muy fuerte estuvo pisando en los primeros puestos de manera constante y sí que es verdad que en esta temporada no ha cosechado los mismos éxitos que empezó en el 2019 ¿no? sí así que ahí tenemos a una Olga Harland impracticable básicamente desde final de 8 hasta final pues ni se despeinó ni se despeinó la verdad es que está ahora mismo hasta otro nivel y Belicalla ya estuve viendo el asalto en el que pierde pierde con Sara Nucha una francesa sí que no es ni la cuarta del equipo francesa quiero decir obviamente las tiradoras y tiradores franceses siempre están a un nivel muy alto pero quiero decir no es de las mejores francesas pero ves el asalto a lo mejor no sé le falta intensidad muchos errores en los ataques largos en los ataques al final de la pista y luego si fallas encima también a uno en el centro de la pista pues al final termina 15-13 pero de todas formas claro es que aquí entran muchos factores entran los equipos que como decía al final los tiradores muchas veces priorizan los equipos y también puede entrar ¿no crees? esto es una pregunta tal no sé si podrá entrar en juego la sanción a Rusia ostras pues es verdad claro es que ahora entra un elemento en juego que no sabemos cómo afectar entonces no sé si tendrán alguna información los rusos y las rusas en cuanto a cómo va a ser su futuro dentro del ranking olímpico sabemos algo de eso porque lo comentábamos en el último episodio con Santi pero más allá del anuncio de la expulsión de Rusia claro estarían dos elementos adicionales que no sabemos bien bien cómo afectará esto sobre todo a la parte de Slima uno es la posibilidad de que hayan deportistas que compitan con bandera de ninguna nacionalidad ¿no? que esta es una posibilidad y la otra que no afecte a todos los deportes que eran dos temas que hablábamos el otro día y que no sacábamos nada en claro ¿tú tienes más información? no la verdad es que aún la FIE no ha hecho ningún comunicado a ver viendo los resultados de este fin de semana puede ser que no afecte a la Slima porque al final o sea lo que pasaría yo entiendo que si tiran por bandera neutral por ejemplo no tirarían por equipos ¿no? porque si no si Rusia no está como país no podría tirar por equipos claro tiene sentido sí, sí entonces eso afectaría a todo claro porque ranking individual entonces yo entiendo que los que más información tendrán o los que más se estarán moviendo serán los rusos dentro de su propia federación y los rusos por equipos precisamente a perder no han tirado o sea ahora hablaremos pero en Florete quedan cuartos terceros o cuartos y aquí en el Florete femenino también hacen muy buenos resultados entonces yo me imagino espero además que puedan tirar por equipos y que ocupen plaza europea que tiren o sea que tiren con la bandera rusa o no eso ya tendrá que ver porque al final te están cambiando las reglas a mitad del juego totalmente no se lo están cambiando a Rusia ¿sabes? o sea se lo está cambiando a todos porque al final que te entre una rusa que estaba clasificada por equipos y ahora no te descuadra todo cuando hablemos del ranking olímpico si quieres lo repasamos para ver cómo quedaría pero bastante desolador el panorama pero bueno estas son buenas noticias para el equipo español ¿no? porque claro quita desocupa una plaza europea que de alguna manera son muy cotizadas que hay mucho nivel en general en Europa ¿no? y hacerse un hueco ahí es complicado ¿el que Rusia salga? sí 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 ¿no? pues mira yo creo que no la verdad porque tú ten en cuenta que si se quitan o sea esas plazas que están ocupando ahora mismo las rusas y los rusos están por equipos Rusia tiene todas las armas todas las armas y sexos tiene equipo clasificado entonces esas plazas individuales son por equipos entonces realmente están dejando libres las dos europeas para que sigan bajando en el ranking si tú quitas a Rusia por equipos esas plazas individuales europeas que ahora mismo ocupa gente de otros países como Alemania como España pasan a la rusa directamente es que la rusa está en la número uno la número cinco entonces y por equipos al único que a lo mejor podría favorecer es el sable femenino pero aún así se queda muy lejos entonces por eso digo que yo espero que Rusia que Rusia entre por equipos porque si no quita unas plazas individuales muy 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 valiosas y las pone mucho más caras de lo que están ahora mismo claro te genera una oportunidad en los equipos si estás ahí arriba pero en la parte individual hace que gente que no ocupa plaza europea que también hay dos plazas individuales creo ¿no? de ranking pues te las ocupen personas con bandera neutral que antes se las llevaron por los equipos sí sí una muy buena lectura ¿qué pasó con el combinado español en USA? pues individual la única que llega a 64 es Araceli que también a lo mejor esperábamos mejor resultado de ella pero es cierto que se enfrenta a una japonesa Misaki Mura que hizo muy buena competición después o sea gana a Cecilia Verder gana a Mikhailova entonces bueno lo mismo sigue sumando está bastante lejos de la clasificación más que por ejemplo Carlos Llevador pero bueno sigue sumando el resto también a lo mejor habríamos esperado un poquillo más de Lucía Martín portugués pero yo creo que igual ellas también están priorizando un poco los equipos excepto a la Celica a lo mejor está más cerca de la clasificación individual ellas quieren ser el primer equipo español que se clasifica a los Juegos Olímpicos y son las que están más cerca entonces realmente yo creo que le dan todo en los equipos claro además una cosa que viene en los retornos de la competición es que aparte de Araceli y Lucía Celia o sea lo que es el equipo nacional también fueron a tirar tiradoras más jóvenes de 20 y 21 años sí estaba Elena Hernández ¿no? estaba bueno Sandra Marcos que está tirando por por la Yavila en lo que se recupera de la lesión y Sara Contreras creo que también tiró y bueno eso es igual o sea vamos creando poco a poco al final deportivas tienen fechas de caucidad es una pena pero es así y estas chicas que ahora están tirando seguramente sean el equipo del futuro ¿no? y siempre está bien siempre está bien que se haga equipo también desde abajo pues al final hacen previo o pool no totalmente yo creo que esta experiencia es fundamental sí, sí absolutamente o sea que es que aunque hagas pool pero es que es eso son chicas muy jóvenes que van a ir aprendiendo de las que están ahora y las que están ahora están tirando también de ellas entonces seguramente veamos que el equipo de Sable Femenino dentro de unos años sean precisamente estas chicas esta es una de las claves de la de la planificación deportiva ¿no? el hecho de que cuando tengas un equipo cuando tienes un equipo fuerte que está compitiendo que está arriba que tiene objetivos muy altos ¿no? como entrar en los Juegos Olímpicos que no pierdas el norte y esto no se convierta en pan para noviembre para mañana y que de repente pasa esa generación y la siguiente generación la tienes en blanco ¿no? y tienes que prepararlo si las generaciones empiezan a trabajar desde ya ¿no? estas chicas de 20 21 años esta experiencia internacional les va a sumar ¿no? y tiene que llevarla a sumar para que sea la siguiente generación preparada con nivel suficiente para recoger el testigo de Araceli de Lucía de Laia de Celia y poder siguiendo cosechando ¿no? este tipo de resultados tan buenos al final por ejemplo en el florete desde 2008 desde Pekín no tenemos representación entonces lo que hay que hacer es intentar crear equipos en los que al menos uno o el equipo entero pueda llegar a Juegos Olímpicos ¿no? que siempre es la meta es el ciclo olímpico de pensar pues en próximos Juegos Olímpicos que luego siempre puede pasar algo siempre puede haber lesiones siempre pero planifica según según eso ¿no? entonces ahora mismo España yo creo que tiene relevo todo depende obviamente de si la gente sigue porque luego también hay obviamente obstáculos personales pero sí que puede haber relevo y yo creo que esto se está haciendo bien de llevar a gente el equipo fuerte y luego que vaya convirtiendo gente que va a estar ahí dentro de unos años y por equipos aquí lo que tuvimos en Salt Lake City en la competición de Sable Femenino fue final Francia-Humbría que venció Francia 45-25 y luego lo que comentamos Rusia se quedó en la final de 8 pues siendo derrotada con un ajustado 45-42 por Ucrania por Ucrania el equipo de Olga Harlan Olga Harlan Sofía Belicaya yo siempre tengo en mente esa foto de las dos en la final de la Copa del Mundo que venció Olga Harlan además teniendo en cuenta la situación digamos especial en la que está viviendo Ucrania y Rusia a nivel geopolítico que no están en una situación digamos de verdadera amistad entre los países con lo cual yo creo que estas competiciones a nivel local se viven con una intensidad amplificada seguro que Ucrania gane a Rusia en 8 pues seguro que los rusos seguro que se lo quedan guardado para la próxima competición y seguro que a Rusia no le hizo ninguna gracia pero ahora mismo Carla está a otro nivel y yo creo que la sorpresa de los equipos tristemente para España porque se cruzaron con ellas fue Hungría totalmente Hungría hizo bueno sorpresa quiero decir tiene un equipazo pero hizo muy buen resultado y gana Ucrania que no es fácil tampoco y bueno pierde una final con Francia 45-25 porque Francia también está a un gran nivel ahí España como dices cayó contra Hungría en 16 exacto 45-29 claro gana México en 32 pero te enfrentas a una Hungría y eso que empezó empezó el primer parcial empezaron ganando 5-0 a Lisa Puchet que no es nada fácil bueno si me equivoco en la pronunciación me lo dices que yo lo digo como en la cabeza yo me lo invento el otro día llamaba a Lice Volpi le llamaba a Lice Volpi imagínate yo lo único que te diría que es Olga Harlan esto sí que lo sé porque mi mujer me corrigió un día si mi mujer es ucraniana y me dijo no no esto no es Carlan es Harlan digo vale vale Harlan los apellidos en ucraniano o en ruso hay que decirlos bien todo lo demás pues sí obviamente tienen un encuentro difícil con Hungría hay un momento en el que se van se van del asalto pero es eso al final tienen a Lucía y a Arceli que están muy fuertes y las otras que tienen que mantener el resultado entonces cuando te falla quien mantiene el resultado pues se te va el asalto cosa que es normal quiero decir con Hungría luego en el tablón por detrás ganan quedan quedan novenas o sea ganan a Canadá ganan a Azerbaiyán y ganan a Polonia y aquí se ha movido mucho el ranking olímpico si luego lo comentamos porque hay sorpresa luego hacemos un punto y ponemos los los highlights de los que estamos los que está más cerca de estar en esas en esas olimpiadas pero vamos a acabar con tu arma con tu disciplina Florete Femenino en Francia que tuvimos también esto lo voy a decir mal para que le gustes a ti a Alice Volpi Alice Volpi hablando porque claro es que al final fíjate yo creo que en Florete Femenino de las que solemos hablar siempre son de la rusa Ina de Iglasova de Alice Volpi y de y de Francesca son las tres que siempre suelen estar aquí arriba una que otra que otra que una y y aquí otra vez la única que llega hasta final es Alice Volpi Alice Volpi Alice Volpi sí además Alice Volpi que igual yo creo que estaba priorizando los equipos entonces los resultados digamos individuales no han sido como a lo mejor la temporada pasada antes de que empezase el periodo olímpico está tomando muy en serio los equipos y Iberi Glastrova que también había tenido algún algún pinchazo hasta ahora luego Kiefer se mete ahí en las medallas hacía mucho que no veíamos a Kiefer en las medallas que gana de Rigo que es otra que también bueno tengo que decir que Rigo me sorprende a mí siempre me ha gustado mucho como tiradora fue la primera tiradora importante que tomé como o sea a lo mejor no como referencia pero sí cuando veía las competiciones y y cuando la veo tirar o sea está el streaming de YouTube y luego al lado los comentarios bueno pues no me acuerdo en qué competición fue una que Italia perdió por equipos quedó quinta o así que los comentarios italianos digo joder se están pasando o sea muy críticos con Rigo por tirar sable porque empezó hace un tiempo bueno hace bastante tiempo ya a tirar sable también y muchos italianos muy críticos con Rigo porque decían que eso le quitaba digamos competitividad en el florete pero ahí está o sea la verdad es que está cerrando muchas bocas Rigo porque está haciendo unos resultados sin ideales muy buenos y por equipos está cumpliendo como la que más o sea se mantiene en lo más alto quiero recordar en el campeonato del mundo el de Budapest hubo un sentimiento complicado por parte de los seguidores italianos porque no llegaron a conseguir ningún oro en ninguna disciplina siendo Italia una de las potencias en general de la Serima ¿no? sí absolutamente sí sí supongo que esperan que de cara a los Juegos Olímpicos cambien las tornas porque quedarse tanto a las puertas con tanto tirador bueno en todas las disciplinas no sí absolutamente al final eso le hace a Italia pero bueno yo creo que Italia tiene en general buenos equipos un poco a lo mejor mayores pero yo creo que tienen suficiente relevo nacional por lo menos en el florete en el florete masculino tienen a Tommaso Marini jovencito que viene pisando fuerte y en el florete femenino tienen a Favaretto tienen o sea tienen a a Palomo que no es tan joven como Favaretto pero está ahí o sea tienen yo creo que tienen relevo generacional porque al final tienes a Di Francesca ahí tirando mayor que te hace unos resultadazos entonces no sé si estarán preocupados o preocupadas las italianas pero vamos que quedar terceras o segundas tampoco es más resultado teniendo en cuenta lo fuerte que están como Rusia o Francia tienen que adaptarse supongo que irán probando después de estos Juegos Olímpicos habrá a lo mejor un relevo generacional después de estos Juegos Olímpicos y ya veremos cómo se configura esa cabeza mundial porque seguramente habrá cambios totalmente ahí tuvimos del Comunidad Español a María Teresa Díaz María Marinho Andrea Bretó María Teresa Díaz y María Marinho que lo comentábamos en algún episodio anterior que empezaron muy fuerte el inicio de temporada con buenos resultados Sí, sobre todo Teresa lleva un periodo olímpico muy bueno y bueno pincha aquí un poco hace 128 pero excepto esta todas las competiciones ha sumado y ha sumado bien y ganando a gente importante ganando a Zaguidulina ganando a Karamete o sea está haciendo un muy buen periodo olímpico muy sorprendente además yo hablé con ella y además me decía que no se lo imaginaba a principios de año estar donde está ahora mismo y esto es muy importante tener una una persona visible dentro del florete femenino porque va a dar mucho impulso al arma y María Marinho ya veterana en la competición internacional ya fue al preolímpico del último preolímpico y también está haciendo resultados un poco peores que Teresa pero están ahí y lo bueno es que tienen un equipo tiene un equipo nacional en el que juntar todo todo el talento que también es importante totalmente en la final por equipos tuvimos otra vez una final a la que nos tienen súper acostumbrados todas las competiciones en general de florete femenino que es Rusia-Italia que si en la última copa del mundo fue Italia la que venció Rusia en esta ha sido Rusia la que venció Italia 42-41 súper ajustado pero al final estas dos grandes potencias van a estar ahí arriba seguro tengo que decir a toda la gente que le guste las rimas o la gente que piense que las rimas no es emocionante que se vea la final por equipos del florete femenino fue bueno taquicárdica el final o sea final parcial final de Liglachova y Francesca a prioridad fue una locura una locura y Liglachova como la llaman la superwoman del florete femenino lo demostró que lo es o sea realmente fue un encuentro muy entetido con muy buenas rimas y con un final vamos de locura se quedaron las italianas con unas caras de las pobres las bellas después iban ganando y Liglachova se puso pim pam pim pam y todo al final tenía se estaba pidiendo la obra la italiana y se fue una prioridad y ganó la rusa a saltazo esperemos ver esto también en la final de los Juegos Olímpicos pues nada este hay que verlo hay que verlo totalmente totalmente si 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 este hay que verlo si no lo habéis visto mira pondremos el enlace en las naces del programa si lo encuentro por Youtube para que la gente pueda verlo también y España oye otra vez más cayó en 16 igual que en florete masculino igual que en femenino el equipo español cayó contra Estados Unidos 45-25 si es verdad que que en otras competiciones ha hecho mejor resultados el equipo pero claro te cruces con Estados Unidos que que en florete femenino no es tampoco es una tontería igual que al final siempre hay equipos que están ahí arriba Rusia, Italia Estados Unidos y y luego pues aún asiativo puede ser China puede ser Corea y ahora mismo Estados Unidos es superior a España no se puede decir otra cosa luego ganan a Suiza o sea perdón a Suecia en el tablón por detrás y pierden con Corea al final es lo mismo que en el florete masculino llevan muy poquito tiempo siendo tirando por equipo nacional digamos relativamente poco tiempo en lo que es la esgrima lo que es la planificación deportiva y y es un equipo a futuro o sea al final todas bueno María o sea Teresa es de de mi edad 21-22 y el resto está Bárbara Ojeda y María Marinho sí que son más mayores por detrás está con mi edad también Andrea Bretó y luego por detrás viene Arianda Castro que ahora mismo es M20 y que viene muy fuerte entonces lo importante es que haya un equipo que se trabaje como equipo que haya experiencia tirando por equipos y seguramente en el siguiente ciclo olímpico veremos mejores resultados ese cambio que tienen que hacer todos los equipos seguramente España también lo haga y estos resultados son vamos este igual que otros anteriores son buenos resultados para España aunque parezca que vayan perdido y además hay muy buena sintonía entre el equipo de florete masculino y el florete femenino entren todos juntos son muy piña Carlos Llevador apoya mucho a los dos y de ahí puede salir algo muy bueno para el florete español sin duda esto es clave en la continuidad al final un equipo de 20-21 años te puede llegar hasta dos ciclos olímpicos exacto porque lo estamos viendo con tiradores muy mayores una Sofía Bericaya que creo que tiene 33 años o un Esilagi o tiradores de espada que también están por encima de los 30 o alrededor de los 30 que hay recorrido en el deporte de la Esilima aunque siempre decíamos a veces que la espada es más para gente mayor y florete del sable pues gente más joven pero estamos viendo que no que hay gente con mucho recorrido con mucha experiencia que sigue estando ahí arriba con lo cual podría esto darnos para tranquilamente dos ciclos olímpicos la generación de este equipo claro o sea la cosa es que que sigan que tengan ganas de seguir que en lo personal no tengan que elegir a lo mejor entre una carrera profesional al margen de la Esgrima que muchas veces muchas veces hay gente que termina que termina eligiendo pues otra carrera profesional pero también una cosa que me decía Tres que tenía todas las razones que al final todas son hijas de técnicos entonces eso dan mucha facilidad en cuanto te entienden mucho mejor esa experiencia también la tienes en casa o sea que yo creo que este equipo puede dar mucho de sí y respecto a la edad pues mira es que tenemos a Di Francesca precisamente que decíamos pues es la que siempre está como arriba ¿no? pues tiene 37 años o sea fíjate si te puede dar una esgrimista de alto nivel y es tan o sea es tan peligrosa te aseguro que ningún afroletista quiere cruzarse con Di Francesca aunque tenga 37 años me lo imagino totalmente muy bien vamos a hacer un poco highlights de Road to Tokyo ¿no? o sea en qué situación estamos sí que es verdad que hayan muchas competiciones pero recordemos cuál es la fecha en la cual dejamos de dejamos de puntuar o sumar puntos para la clasificación olímpica termina el 4 de abril de 2020 empezó el 3 de abril de 2019 un año y creo que las últimas las últimas competiciones son Copa del Mundo de Sable y de Espada o sea con esas terminamos y luego ya serían los preolímpicos totalmente esto ya sería en abril con lo cual nos quedan 4 meses donde vamos a decíamos ya al principio vamos a ir cargaditos de competiciones pero donde se van a repartir muchos puntos y todavía quedan muchas opciones sin tener en cuenta el preolímpico y además el preolímpico es como una segunda opción para también clasificarse que no es una mala opción porque aquí te quitas de en medio los equipos ya clasificados que no van a estar en este preolímpico y que permite a gente que a lo mejor el equipo no se ha clasificado y que individualmente puede tener opciones y posibilidades de conseguir esa plaza individual exacto recordamos que en el preolímpico se quitan los tiradores que se han clasificado por equipos y los tiradores individuales que ya se han clasificado por ranking directo es decir dos de Europa dos de Asia uno de América y uno de África entonces los tiradores los tiradores españoles en caso de no clasificarse de forma directa pues irían al preolímpico de Europa y es verdad que en Europa te quitas a mucha gente del ranking olímpico gracias a los equipos y a esas dos plazas que tenemos en Europa que eso no quiere decir que sea fácil o sea porque al final es toda una competición pero obviamente está ahí está ahí la oportunidad totalmente y cómo queda el ranking del Road to Tokyo en estos momentos vamos a hacer un poquito de repaso sobre posiciones y posibilidades vale genial empezamos por el sable femenino mismo perfecto pues ya que estábamos hablando del sable femenino después de de Salt Lake City la sorpresa que decía que teníamos era que hola Harlan Harlan perdón primera del ranking olímpico se cae por equipos Ucrania se cae por equipos es decir no tendríamos ahora mismo a día de hoy equipo ucraniano clasificado porque precisamente la sorpresa de Hungría hace que Hungría se clasifique y Ucrania no entonces Olga Harlan primera de ranking olímpico sería la primera plaza europea lo que sube muchísimo el corte obviamente y la segunda plaza sería para Bianca Pascu de Rumania vale esas son las dos que ocuparían plaza europea por ranking exactamente y luchando por esa plaza olímpica europea está Araceli Navarro que es la primera española en el ranking que estaría a 36 puntos o sea lejos lejos pero puede haber muchas sorpresas como decimos quedan muchas competiciones también hay competiciones por equipos igual que se ha caído Ucrania se puede caer cualquier otro equipo y ahí estará el equipo español esperando ¿Por equipos a cuántos puntos estamos de clasificarnos? Por equipos pues también estamos lejos estamos a 80 más o menos 80 puntos un poco un poco más pero todo depende de si Túnez se cae de los 16 primeros recordamos que si no hay un equipo por continente por ejemplo se cae un equipo africano de entre los 16 primeros del ranking olímpico pasaría a la siguiente plaza independientemente del continente entonces España tiene que seguir sumando por si al final esa opción se da porque por abajo se está moviendo mucho el ranking al final hay mucho empate hay muy poquita separación de puntos entonces España tiene que seguir sumando para que la siguiente plaza sean ellos Muy bien pues ahí tenemos el sable el sable que tenemos la más cercana individual sería la Celi que el equipo está todavía lejos pero cuenta también con una segunda opción que es la opción de Túnez fuera de los 16 primeros lo cual incrementaría las posibilidades pero hay que seguir sumando y tenemos que ver al equipo y al Comunidad Español entrando en finales de 8 y entrando en captar más puntos durante estos próximos 4 meses Exacto vamos con el florete masculino está al lado vamos con el florete masculino bueno aquí sí que hay menos sorpresas digamos o sea todo es bastante estable al final tenemos clasificados Estados Unidos Francia Italia y Corea y luego Rusia es la primera clasificada por Europa aquí europeos lo que nos afecta más directamente a los españoles clasificado está Marcus Mepstead de Gran Bretaña casi inalcanzable realmente porque ha hecho muy buen periodo olímpico y Benjamin Kleibering el alemán que aquí sí que le puede meter mano llevador está a muy poquitos puntos 6 está a 6 puntos claro llevador o sea es perfectamente posible que se clasifique de forma directa se sigue haciendo tablones finales 32 16 y Kleibering es cierto que está haciendo muy buenos resultados habrá que habrá que también echarle un ojo en las competiciones al alemán perfecto o sea aquí tenemos a Carlos con muchas posibilidades sí sí o sea realmente de las armas masculinas es el que es el que más cerca está Carlos Llevador y además lo está poniendo todo para llegar a como vimos en la entrevista lo está poniendo todo para llegar a a Tokio y luego también bueno una cosa que no he comentado antes que me pareció curiosa para quien siga el florete es el equipo ruso que está haciendo muchos cambios el equipo ruso antes siempre teníamos a Cherenysnov Safin Aslanov entró Zerevchenko porque está haciendo muy buenas muy buenos torneos Zerevchenko a nivel individual y ha entrado un chaval de 19 años en el equipo ruso Kirill Vodrachev y ahí están jugando quien viese los equipos de Tokio va a ver que por ejemplo el asalto de tercer y cuarto puesto cierra Cherenysnov que es el más potente digamos o el más experimentado del equipo ruso sino que lo cierra el chaval de 19 años entonces el equipo ruso es una incógnita es una incógnita de en caso de que pueda tirar por equipos los Juegos Olímpicos quién va a ir cómo se van a configurar va a cambiar si tira con Italia o si tira con otra selección ahí se puede ver también el cambio generacional bueno una estrategia interesante ¿no? por la parte del equipo ruso que bueno en esta Copa del Mundo hizo semifinales sí quedó cuarta era muy curioso porque quien que ha visto Florete sabe que los asaltos Cherenysnov Daniel Garotzo son digamos llamativos ¿no? mucho pique mucho vídeo mucho demás entonces no sé si Rusia está intentando evitar ese ese enfrentamiento ¿no? porque en Italia cierra Garotzo entonces no sé si a lo mejor ha puesto a Borachev precisamente para evitar ese cruce Cherenyshinov Garotzo que nos ha dado momentos bastante estelares la verdad pero es interesante es interesante esa táctica que está llevando que está llevando Rusia muy bien pasamos a la espada espada masculina por ejemplo por ejemplo vale genial pues aquí seguramente sepas tú más que yo de espada ciclosi número uno de ranking olímpico ciclosi es ahora te lo digo de memoria es el ruso húngaro el húngaro vale este es el húngaro que venció este es el que fue campeón del mundo ¿no? creo que sí ¿puede ser o no? puede ser creo que ganó la final sí 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 creo que sí sí es primero de ranking ahora te lo estoy diciendo de memoria primero de ranking olímpico y copa clase europea porque Hungría no está clasificada ahora mismo por equipos a día de hoy y la otra plaza europea la la tiene Basber Willen holandés que es el más cerca que está de Jülen que ahora mismo está a 12 puntitos de de Basber Willen hace puntos muy bien hace puntos muy cerquita también o sea Jülen también si consigue hacer resultados yo le pongo por encima de 32-16 puede puede meterse perfectamente muy bien pues ahí tenemos a Jülen peleando también por esa plaza olímpica una una muy buena una muy buena oportunidad y con todo lo que nos queda por delante ahora llega el próximo de espada es Cuba y luego dentro de poco Doha ¿no? que recordamos con con mucho cariño por esa medalla de plata de Jülen Pereira así que vamos opciones opciones hay yo creo que sí sigue el rendimiento de Jülen ¿no? y recupera un poco esas sensaciones que tuvo al principio del 19 esos 12 puntos se pueden reportar no, sí, sí totalmente además hay que recordar que queda Grand Prix también que puntúa más y hacer correcto sí, sí hacer buena buena actuación en el Grand Prix pues puede marcar la diferencia ahora mismo en todas las armas totalmente ahora viene ahora viene el seco de puntos hemos empezado de menos a más ¿no? con las satélites las copas del mundo y ahora viene lo serio con los Grand Prix sí, ya fue el mundial que a lo mejor era el más fuerte ¿no? el que más puntuaba pero hay que seguir hay que seguir sumando porque nunca se sabe totalmente ¿y qué nos queda más? ¿qué nos queda? ¿nos queda la espada femenina? la espada femenina exactamente aquí las las opciones españolas pues están lejísimos es casi diría imposible que se clasifique ninguna tiradora española pero vamos a ver a gente importante ¿no? están clasificadas prácticamente de la primera parte de ranking todas por equipos al final se clasifica por equipos chinos se clasifica por equipos Polonia Rusia Estados Unidos Italia Corea Ucrania y Canadá y aquellas que por ejemplo que hablábamos de Ana María Pupescu no está clasificada por equipos pero es la primera en clasificación por Europa o sea las fuertes van a estar ahí así que aunque no haya españolas que bueno luego queda el preolímpico aunque no haya españolas por ahora vamos a a ver unos juegos olímpicos con mucho nivel de espada femenina ¿y Vivian Kong en qué puesto está? porque en el ranking está la primera pero no sé en el ranking Tokio no sé cómo cómo está ahora mismo Vivian Kong ahora mismo está cuarta y entraría como primera de Asia o sea que está clasificada además yo creo que de sobra porque la siguiente asiática está está muy lejos o sea la veremos seguro en los juegos olímpicos claro porque China se clasifica por equipos ¿no? claro y Corea también que también está arriba en el ranking claro Corea también claro y tiradoras tiradoras en equipo importante pues sería Hong Kong y sería y sería Rumanía que serían las dos que se clasifican de manera individual ¿no? en Europa y en Asia exacto y luego la segunda europea es Caroline Vitalis de Francia ok y ya solo nos queda revisar el sale masculino sale masculino y florete femenino nos queda también y florete femenino mira este me lo salto ¿has visto? si quieres dejamos el florete femenino para el final que es la para el final es el mejor resultado tenemos sorpresa en el florete femenino y ahora sí genial bueno sale masculino lo mismo España muy lejos de tanto en equipos como en individual de clasificarse y aquí lo mismo aquí veremos a todos los principales del ranking van a estar en 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 Tokio a la espera por supuesto de lo que pase con Rusia pero todos van a estar aquí o primero de ranking por supuesto y por Europa se van a clasificar a PT de Francia y Bazatze ahí el nombre es un poco complicado de Georgia que este es Georgianio Georgiano Georgiano no Bazatze si si no sé no sé cómo se pronuncia esto en Georgianio eso a saber y igual es prácticamente de la posición uno a la veinti mucho todos están clasificados o por equipos o individual o sea que los mejores van ahí tenemos Corea tenemos Estados Unidos tenemos Alemania tenemos Hungría tenemos Rusia ¿no? o sea todas estas potencias del Sable sí todas están ya clasificadas por equipos o sea se puede mover alguna posición a lo mejor pero la verdad es que es bastante estable ahora mismo muy bien muy bien pues nada vamos al florete femenino las noticias que nos contabas el florete femenino fíjate decíamos pues Teresa ha tenido mal resultado 128 venía haciendo 16 62 pues con su peor resultado ahora mismo Teresa Díaz está clasificada por número para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 muy bien marca el corte de Europa con 44 25 puntos y por encima la otra plaza europea la la toma Leonie Ebert jovencísima por cierto yo la vi competir en en una copa del mundo junior cuando yo era junior también y está ahí arriba una pasada lo de Ebert y lo mismo lo que lo que decíamos si Rusia al final no termina tirando por equipos obviamente se pone la plaza mucho más cara y mucho más difícil al final subiría muchísimo el corte pero por ahora sin más información de lo que va a pasar con Rusia Teresa Díaz está ahora mismo clasificada ya tendríamos una representante español en los Juegos Olímpicos muy bien así como resumen fíjate que interesante porque de florete femenino hemos hablado poco de clasificaciones de españolas sí que es verdad lo que decíamos que desde la vuelta de vacaciones pues tanto María Teresa como María María han hecho buenos resultados y esto se está reflejando en que se ha convertido en otra disciplina de esgrima a seguir y con posibilidades y bueno y a cierre de hoy si pendientes de lo de Rusia pues con una clasificada española para los Juegos Olímpicos pero la verdad es que la situación va a ser muy interesante hacer el seguimiento hasta hasta abril 2020 porque tenemos por un lado a las chicas de Sable por equipos a 86 puntos son muchos puntos pero es un equipo que puede hacerlo ahora tenemos a Araceli que también se podría clasificar de manera individual y no nos olvidemos que ya jugó en los Juegos Olímpicos que ya se clasificó con lo cual esto sería repetir lo que ella haya conseguido ha sido un hito que ella haya conseguido por otro lado tenemos al Florete masculino a Carlos muy cerca de esa plaza individual y también a Jurem Perina que está a 12 puntos de esa clasificación olímpica con lo cual mira podríamos tener representación en Sable Femenino en Florete Femenino en Espada Masculina y ahora además y en estos momentos la que más cerca está curiosamente que seguramente en enero de 19 no nos lo estábamos imaginando el Florete Femenino con María Teresa clasificada en estos momentos o sea que un cuadro muy interesante para seguir el Florete Femenino el gran tapado y ahí está y a tope la verdad es que le favorecen también mucho los equipos así que esperamos que no se mueva mucho y esto ha sido gracias a que Hungría ha hecho un grandísimo una grandísima Copa del Mundo por equipos y le han quitado el puesto a Polonia y justo la que estaba por encima de Teresa que era Fanny Crais que la conoce bien la esgrima española ha entrado por equipos y ha conseguido entrar ella o sea yo creo que ahora mismo sería increíble tener a Teresa con lo joven que es con con lo muchísimo que se esfuerza es un grandísimo ejemplo deportivo tener los Juegos Olímpicos sería la verdad increíble después de tantos años sin representación femenina en el Florete esto va a estar muy interesante lo vamos a seguir Maribel va a estar con nosotros para poder hacer estas reviews de competición y también hacer highlights de Road to Tokyo para que todos estemos pendientes de cómo va esa clasificación de cómo van esos puntajes y cuán cerca o lejos está el combino de español de estar en Tokio y esperar poder disfrutar a tope de los Juegos Olímpicos y con representantes españoles siempre para disfrutar de la esgrima evidentemente pero si es con representantes españoles pues mejor todavía por supuesto y que haya representantes españoles va a dar muchísimo impulso a la esgrima española que siempre está bien y seguro que que alguien veremos en Tokio estoy convencida genial y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer siempre a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Telegram donde tenemos un grupo con cada vez más movimiento y con cada vez más información que aporta a toda la gente que está apuntada al grupo así que si no estás en el grupo ya te puedes apuntar y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene no tenemos vacaciones vamos a pillar unas vacaciones una pequeña pausa navideña pero nos volveremos a ver la primera semana de enero en 2020 hasta entonces felices fiestas y feliz año nuevo felices fiestas a todos y bienvenida Maribel un placer gracias Santi y felices fiestas a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Y... ¡Action! ¡Tamid... ¡Broncano! Esto lo corté, ¿eh? De un programa Esto lo tuve que recortar, porque estoy buscando el audio y no encontré en ningún lado Y... y... lo grabé a pelo desde YouTube y... y lo recorté Todo para ti, estrella Hoy la estrella no soy yo No, te voy a decir una cosa, nunca eres la estrella, pero... Hoy menos todavía Soy tu caballo ganador y dos, ¿sabes? Sí Si eres mi semejante Soy tu Jimmy Fallon de la Fox Yo no seguiría, por lo menos que los tenemos a Maribel y... y no quiero... no quiero ni hacer este episodio Y... ¡Action! Hola, ¿me escucháis mejor? Mucho mejor Bueno, esto es otra cosa Como si estuvieras a mi lado ¿Sí? ¡Jo, qué bien! Pues es el micro de la Wii El micro de la Wii Yo venía preparada para todo Muy bien Parezco una cantante Claro, pero ¿son de aquellos que se ponen en plan Madonna o cómo va esto? Es de cantar Del singer, supongo No, del Guitar Hero ¡Qué bueno! Madonna, tío Britney Spears Te has quedado muy antiguo Muy antiguo Madonna nunca pasó de moda, chaval Bueno, Britney Spears también tiene sus años ya, ¿eh? ¡Ah, zasca! ¡Toma ya! ¡Claro! Acabamos de incorporar a alguien más joven que tú, Santi No me gusta ya esto ¡Aaaand action! Muy bien O sea, madre mía ¿Qué pasa? Que la suma de nuestras edades no llega a la tuya Te has quedado muy despasado, ¿eh? Hombre, me superáis, campeón Me superáis No tengo 50 años Tú tienes 30 y Maribel tiene 20, ¿no? ¿Por ahí? 21 21 Pues mira Ya me superáis con creces Yo tengo 39, chaval Pues ahí, ¿eh? Estamos en saltos de 9 años Solo eso no 21, 30, 30, 39 Qué bien Tú estás aquí distante A los dos Eres la parte de medio del sándwich Él es el hermano mediano al que pegan, ¿sabes? Ya va, empecemos ya Venga, vamos a darle No, no es lo que sea Willy Venga ¿Sí? ¿Listos? Cut ¿Qué pasa?